¿Fútbol y sin usar cabezazos para anotar? Esto es algo que se propone por una escalofriante razón. Acá te contamos cómo cambiaría las reglas del juego. Gambeteros, los goles de cabeza son espectaculares. Es una proeza ver a los jugadores levantarse en vuelo en contra de todos los que los quieren frenar, ponerse frente al portero y reventar de cabeza un gol. De hecho, durante la temporada 19-20 y 20-21, un aproximado del 10% de los goles que se dieron en Europa fueron con la cabeza. Más de 100 en cada temporada. Si esto no existiera, entonces no tendríamos el golazo increíble que dio Cristiano Ronaldo en la Juve contra el Sampdoria. Y es que este año la FIFA ha iniciado ensayos para la prohibición de los cabezazos en el fútbol. El IFAB se une al organismo rector del fútbol en esta reforma y han comenzado los protocolos de estudio de las consecuencias que podría traer este movimiento dentro del fútbol. Al momento estos ensayos se han comenzado a ver en equipos menores de 12 años, a los que ya se les va a prohibir usar la cabeza. Se implementarán nuevas reglas para que esto se pueda llevar a cabo con amonestación si la cabeza toca el balón. ¿Se imaginan cómo cambiaría el fútbol si esto se lleva a cabo profesionalmente? Para comenzar, los tiros de esquina cambiarían fundamentalmente, pues no tendrían sentido arrojarlos a la cabeza para el duelo contra el portero. Se tendrían que usar más jugadas prefabricadas alejadas del área para poder tener la ventaja de este balón parado. La acción de golpear el balón con la cabeza es legendaria. Y aunque parece que en un partido no afectaría tanto, en el juego en general los cambios sí serían tremendos. Esta propuesta comenzó ya desde el 2014 cuando el Tribunal de California, junto con varias familias de futbolistas menores, acusaron a la FIFA por negligencia y descuido al permitir que existan los cabezazos en el fútbol. En ese momento no pasó nada. La demanda fue invalidada, pero con el tiempo la FIFA y el International Football Association Board y FAF y cuatro de las asociaciones más grandes del fútbol europeo, entre ellas la FI inglesa, decidieron tomar cartas en el asunto. ¿Pero por qué quieren prohibir esto? El Centro de Psicología de la Universidad de Gales, el Instituto de Ciencias de Vida del Reino Unido y la Universidad Médica de Swansea, realizaron un estudio que demostró tener resultados escalofriantes. El estudio de 2017 se realizó con varios jugadores de Reino Unido de edad avanzada y seis de ellos se encontraron casos de Alzheimer, lesiones cerebrales y señales de demencia relacionada con que toda su vida habían utilizado la cabeza para anotar. El hecho de que jóvenes que aún no tienen el cerebro totalmente desarrollado estén cabeceando puede generar neuroinflamaciones que más adelante en la vida pueden causar problemas terribles. Este tema ya se había estudiado en la NFL y en los boxeadores, pero el fútbol se había mantenido alejado del tema. No había material publicado que relacionara esta actividad con problemas cerebrales, pero cuatro de los jugadores ingleses ganadores de la Copa del Mundo de 1966 fallecieron, murieron por demencia. Es decir, que su cerebro falló a tal grado que suprimió su sistema inmune llevándolos a perder la vida. Los únicos reportes que existían eran sobre la llamada migraña de futbolista que se comienza a sentir a partir de los 40 o 50 años, pero esto puede ser signo de cabecear el balón constantemente. Una de las posibles soluciones es utilizar cascos como el de Peter Sech o Raúl Jiménez. Esto se propuso en 2019 por la Universidad de Stirling y el Instituto Einstein de Nueva York, pero signoró por la FIFA, aunque con este nuevo estudio puede ser una alternativa. Los impactos contundentes del balón y peor aún, los choques entre cabezas de los jugadores sin protección alguna, son los que hacen que la FIFA considere estas medidas. Faltan algunos años para que esto se aplique, si es que en algún momento se llega a ser gambeteros. Se está probando en jóvenes cómo sería el fútbol sin cabezazos de manera experimental, pero con estudios aún en proceso. Tendremos que esperar para ver si es algo que veremos en el fútbol en el futuro o no.